que van a llegar a territorio ucraniano 16 mil voluntarios extranjeros que ponen a temblar no solo a Estados Unidos, no solo a Francia, no solo a toda la Unión Europea y a todo el mundo en general porque señaló que lo peor está por venir. Este tipo de aviones pueden generar grandes daños a las ciudades. Este es un avión que protege las ciudades ucranianas, le llaman el fantasma. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Eso es el Hijo del Pueblo. Pues nos llegan noticias desde Ucrania en las que nos informan que se van a parar las hostilidades por un tiempo. Esto es un acuerdo entre Rusia y Ucrania para permitir que personal médico ingrese a rescatar a los soldados que han sufrido alguna lesión. Por su parte, también van a permitir a los civiles abandonar las ciudades que están en peligro. ¿Pero qué pasa después, señoras y señores? ¿Nos espera lo peor? Al menos así lo señaló el presidente francés Emmanuel Macron y más adelante te voy a comentar lo que dijo. Por lo pronto, me gustaría señalarte que van a llegar a territorio ucraniano 16 mil voluntarios extranjeros, que podrían ser estadounidenses, que podrían ser ingleses, o que podrían ser de cualquier otro ejército disfrazados de civil. Esto es muy peligroso, señoras y señores, porque el derecho humanitario internacional reconoce en los combates ejército contra ejército, pero podrían hacerlo ver como si se trataran de civiles y podrían ocasionar un gran desastre, al menos mediático, para el país que se atreva a combatir civiles. Esa es la narrativa de los medios de comunicación. Mucho ojo, yo diría que se trata de un intento desesperado, de Zelensky de conservar el poder. Para mí, mejor que se marchara y pudiéramos ver en paz al pueblo de Ucrania. Ahora, lo que les voy a platicar es algo muy peligroso, puesto que el presidente Emmanuel Macron, presidente francés, un presidente que tiene voz y voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues estuvo charlando durante una hora y media con Putin y resumió la reunión a los medios de comunicación con cinco palabras inquietantes, palabras que ponen a temblar no solo a Estados Unidos, no solo a Francia, no solo a toda la Unión Europea y a todo el mundo en general, porque señaló que lo peor está por venir. Esta frase, esta conclusión de la reunión, pues viene acompañada de una invasión rusa al espacio aéreo sueco. Esto prácticamente lo voy a decir sin ninguna opinión, mostrando nada más las evidencias que dice el ejército sueco que vieron llegar a su espacio aéreo naves rusas de combate, dicen militares suecos, vieron aproximadamente a las 7.40 de la tarde a cuatro aviones de combate de origen ruso sobrevolar el país nórdico. El jefe de la Fuerza Aérea Sueca destacó la pronta identificación de los aviones. Su preparación es buena ante este tipo de incidentes y están buscando garantizar la integridad del territorio. Ya había señalado que las fuerzas suecas y en general todas las fuerzas de la OTAN se encuentran en alerta ante este conflicto. No podría decir cómo se va a interpretar este movimiento ruso, cuál es el motivo o por qué estaban ahí, valdría la pena que lo explicaran las autoridades. Pero por lo pronto decirte que este tipo de aviones pueden generar grandes daños a las ciudades. Este es un avión que protege las ciudades ucranianas, le llaman el fantasma y acusan que tan solo este piloto ha derribado al menos seis aviones rusos de combate, aire con aire, aire, así le llaman, y pues lo ha hecho en 30 horas, que es una cantidad impresionante. Ahora también hemos visto... También hemos visto combates de este tipo como los que se aprecian. También podríamos decir que son cohetitos, pero no, ahí se alcanza a observar pues realmente las fuerzas aéreas de ambos países batiéndose palmo a palmo. Es triste, es triste la situación que se está llevando a cabo en Ucrania, pero también pues hay que pedir por la paz, pero hay que exigir a los gobiernos, sobre todo ruso y ucraniano, que dejen el conflicto para ellos y que se pongan de acuerdo ya para que no pierda la vida tantos civiles. Creo que parte de los rusos tienen la razón en parte del conflicto, pero también creo que parte de los ucranianos tienen la razón y deberían de encontrar la forma de que ya los civiles dejen de ser molestados. Me duele lo que sucede en Ucrania, pero me duele también lo que sucede en Palestina, me duele también lo que sucede en México, lo que sucede en Somalia. Prácticamente en el mundo se están llevando a diversas batallas y solo se permite hablar de lo que sucede en Ucrania. Señoras y señores, esta historia que les voy a contar en este momento, pues se trata de una historia que sucedió en las canchas de fútbol. Fíjense, ustedes juzgarán al final. Dice, cuando Canuté apoyó a Palestina tras lo sucedido, tras el conflicto con Israel, el mundo del fútbol gritó falta. El jugador fue incluso sancionado y la FIFA recordó su prohibición de mensajes políticos durante los partidos. Este mismo mundo del fútbol está demostrando su apoyo a Ucrania y al pueblo ucraniano sin que nadie se indigne ni sancione a ningún jugador. ¿Por qué el pueblo ucraniano tiene derecho a mostrar el apoyo en el mundo de fútbol? ¿Y por qué este mismo apoyo está prohibido para el pueblo palestino? Es pura hipocresía, señalan en esta publicación. Aquí tenemos una imagen del jugador Canuté y tenemos una imagen del jugador, me parece que es incluso Lionel Messi este jugador, pero pues yo tampoco entiendo a estos medios de comunicación, a estos organismos como la FIFA que dicen que están por las libertades y que están por las garantías y que esto y que el otro y que sancionan un grito en un estadio. Señoras y señores, hay cosas más importantes que un grito en el estadio. Y antes de irnos, me gustaría darles otra noticia que no debería pasar desapercibida. Les voy a hablar de una persona que yo no diría que es un ángel ni tampoco es un demonio, pero una persona que fue capaz de cambiar su comunidad, una persona que entregó horas de su vida y de su tiempo a rescatar a personas que se encontraban en la lona y para mí esto, esto tiene una validez sumamente importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio y nos quedamos viendo cómo hay tantas necesidades en nuestro país y no hacemos nada? Hoy les voy a hablar entonces de alguien que sí hizo y que desafortunadamente pues ya no se encuentra entre nosotros. Se trata de el Mijis. ¿Quién es el Mijis? ¿Qué sucedió con él? Bueno, el Mijis no debe ser un caso aislado, dice debe ser una persona de estudio político y de revolución porque para los que creímos, crecimos en lugares precarios, el Mijis fue una inspiración de cambio y esperanza para el México moderno. No son palabras vacías, vamos a escuchar por qué fue una esperanza de cambio, dice, para que entres en el contexto, el Mijis, en sencillas palabras, fue un cholo que creció en los barrios bajos de San Luis Potosí, fue un pandillero, limpia brisas, albañil, luego de tocar fondo por meterse en el mundo de las sustancias, de quedar encadenado a ellas, de estar batiéndose entre la vida, pues, de estar a punto de perderla, dice, a causa de un ataque durante una riña, el Mijis decidió rehabilitarse y comenzó su activismo para salvar a Chavos Banda que pasaron por lo mismo que él. A mí no me importa si fue un gran diputado, a mí no me importa si las iniciativas pasaron, si sus iniciativas generaron un cambio, yo lo que les puedo decir es que este hombre fue un cambio para los que no tuvieron voz, fue un hombre que alzó las manos y sus gritos para pedirle a la policía que dejara de perseguir a los tatuados, que dejara de perseguir a los morenos, porque el tener una cara fea, decía él, no te hace un delincuente. Y también señalaba que pues había más delincuentes de cuello blanco, que sí es condenable el robo de una persona que roba una lata de atún por estar enferma, robo famélico, pero es condenable también los robos que se hacen de cuello blanco, que son condenables y que tienen la misma responsabilidad, pero que únicamente se sanciona al moreno, al pobre, al tatuado. Para mí, una pérdida importante para la gente de San Luis, yo no tuve el gusto de conocerlo, no tuve tampoco la oportunidad de conocer su trabajo legislativo, vi algunas iniciativas que presentó, diría que como político pues era alguien que iba empezando, pero como ser humano y como miembro de la sociedad civil, hizo muchas cosas muchas cosas importantes por su comunidad y más de un testigo tiene de lo que él logró hacer en su vida. Amigas y amigos, nos vamos, pronta resignación a su familia, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y ponme a México en marcha. nos vemos hasta la próxima.